Estamos muy orgullosos de esta relación que hace el Partido de la Revolución Democrática con una universidad tan importante como la Universidad de Jalapa, una universidad con una gran visión, que se ha sabido adaptar a las condiciones de la pandemia y que le brinda y abre las oportunidades para toda la sociedad veracruzana y más allá de nuestras fronteras estatales y nacionales. Le deseamos y le auguramos mucho éxito en esta nueva visión que tiene de llevar la educación a todos los rincones del mundo, porque ahora las redes virtuales permiten abarcar todo el mundo y la Universidad de Jalapa es pionera y le deseamos el mayor de los éxitos. El PRD aplaude que a pesar de las condiciones de que el gobierno acaba con fideicomisos para la ciencia, la cultura y el arte, hay universidades con gente visionaria, con cuerpo académico que quieren lo mejor para México, están haciendo un gran esfuerzo porque los jóvenes encuentren un mejor futuro, un mejor porvenir a través de la educación.